Desde la ciudad de Mexicali, para Canal 154, TV Metropolitana presenta La estampida de los Búfalos TV Muy buenos días, muy buenos días, esto es la estampida de los Búfalos, muy buenos días, Gustavo García Rivas Buenos días, Víctor, buenos días a todos quienes nos sintonizan en Internet y en el Canal 154 de Cable Pues en la zona costa, ¿no? En los cuatro municipios de la zona costa y próximamente aquí en esta capital y en la zona rural La estampida de los Búfalos TV Bueno, fíjate que va a estar hoy el gobernador Francisco Vega de la Madrid Pues prácticamente es un primer evento público en esta capital Ya ves que se le ha llevado en la Ciudad de México gestionando talega, Gustavo Pues incluso dicen que en algunas dependencias, en algunas direcciones, en algunas jefaturas de áreas No se ha liquidado a personal, no ha podido haber relevos porque pues no hay dinero, no hay dinero Gustavo García Rivas para pagar las liquidaciones correspondientes, ¿cómo la ves? Efectivamente, creo que ha sido una de las transiciones financieramente más quebradas Porque yo recuerdo que nunca ni en los municipios en esos habían visto tanta incertidumbre En cuanto a cubrir los compromisos laborales que se avecinan Por ejemplo, en Tijuana, aquí en Ensenada, pues le andan batallando para conseguir el recurso Para cubrir los aguinaldos, para cubrir los salarios de diciembre Entonces, algo está pasando por ahí Esperamos pues que las visitas que ha hecho pues el gobernador allá a la Ciudad de México Pues estén siendo, hayan sido fructíferas, ¿no? Porque pues de otra manera, pues le van a batallar mucha gente Y sobre todo por el alto número de la burocracia que hay Desde maestros estatales, pues se va a afectar el mercado por aquí interno, ¿no? En diciembre, ¿no? Porque pues son de las mejores fechas que hay para el comercio y para la actividad productiva Y pues en esta ocasión, pues todavía no se ve que se resuelva, ¿no? Sí, una serie de tragedias han ocurrido Ocurrieron este fin de semana, Gustavo García Rivas La tarde, la tarde del pasado sábado Pues se sacudió la sociedad mexicalense Con el asesinato a tiros de Enrique, el abogado Enrique Harari Bello Todos los hijos del que fuera director de la Policía Federal de Caminos Enrique Harari se llaman Enrique Algunos se llaman Jorge Tienen otro nombre, ¿no? Tienen otro nombre cada Pero todos tienen, o en el segundo lugar, o en el primer lugar De sus dos nombres Se llaman Enrique Y fue asesinado, pues aquí prácticamente a unos metros A unos metros de las oficinas del C4, ¿no? Del famoso C4 aquí en el Río Nuevo Aquí en el centro cívico En un centro comercial ubicado Muy cercas, muy cercas por ahí Bueno, para que se ubiquen quienes viven en otras entidades Y que conocen los negocios dedicados a la venta de comida Muy cercas del restaurante El Capitán quedó tendido el cuerpo De Enrique Harari Bello Es una tragedia, es una tragedia la que le ocurre a esta familia Pues desde hace muchos años Y otro Como cuántos años hará que mataron a otro hijo de Enrique Harari Más o menos, a balazos En el 2007, creo Según tengo entendido por ahí De hecho, el cadáver, su cadáver También se llamaba Enrique Su cadáver fue encontrado En el avanzado estado de descomposición En un canal Bueno, pues tragedia Estaba, también estuvo detenido Estuvo detenido hace varios años En relación a la ordeña ¿No? De ductos de petróleos mexicanos en Baja California Es decir, relacionados con el robo de gasolina Y este fin de semana Pues es También Mexicali Mexicali se estremece con esta terrible noticia De un individuo que asesina a su esposa La golpea De una manera terrible La arrastra Durante La sube a un carro Y luego la arrastra por Completamente desnuda Y la arroja a un canal Ellos vivían En esta pareja Vivían Y digo vivían porque El marido El marido también Se quitó la vida Consumiendo ácido muriático Un ácido muy corrosivo Se utiliza hasta para destapar cañerías Entonces Los agentes de la policía ministerial Se fueron por todo el canal Siguiendo la pista Siguiendo la pista Las huellas dejadas por el individuo Las huellas dejadas por el cadáver Al ser arrastrado Hasta que los condujeron Hasta donde vivía Este matrimonio A ver si puedes leer esta nota Gustavo García Rivas Bueno aquí está esta lamentable nota Dice Terrible tortura Y ahoga a su esposa Luego se suicida con ácido Es drama De violencia doméstica En el valle Dice La arrojó desnuda a un canal Dice Terrible desenlace De un drama De violencia doméstica Ocurrió en el valle mexicali Donde un hombre Atacó a golpes A su esposa La desnudó Y arrastró viva Hasta llevarla a un canal Donde la arrojó inconsciente Para que pereciera Luego condujo el carro Hasta una parcela Cerca del domicilio Conyugal Donde lo quemó Después se fue a su casa Donde ingirió ácido muriático Para morir solo En medio de una espantosa Agonía Y si pues el ácido muriático Te quema La malograda pareja Fue identificada luego Por la policía Ministerial del Estado Como Dolores Zúñiga De 43 años Y Martín Mendoza De 45 Las causas de su muerte Están pendientes De que sean confirmadas Por los médicos forenses El final de esta triste historia De desamor Se conoció Cuando fue localizado Con severas huellas De violencia El cuerpo De una mujer Desnuda Flotando en las aguas Del canal Reforma A la altura A la altura del poblado Puente Treviño En la zona norte Del Valle de Mexicali Jurisdicción De la delegación Benito Juárez Aún identificada Se dijo De la mujer Que era de complexión robusta Como de 40 años 1.63 de estatura Tez blanca Pelo negro La cual estaba Sin ropa alguna Se detalló Que el cadáver Presentaba Abraciones En la mayor parte De la superficie corporal Además de un golpe En la frente Del lado derecho Todos con reacción vital Es decir Que fueron Cometidos Cuando estaba viva Agentes de la policía Municipal Del Valle de Mexicali Recibieron el aviso De la presencia Del cuerpo En el agua Y se presentaron Al lugar Ubicado Al lado sur Del poblado En referencia Y de referencia Al ser positivo Se solicitó La ayuda De los bomberos Siendo los De la estación 8 De Tecolotes Los que acudieron Al lugar Para lanzar El cuerpo Y fijarlo En un punto Del canal Los agentes De la policía Ministerial De Morelos De Ciudad Morelos Y peritos De la PGJE Se presentaron Al lugar Junto con el agente Del ministerio Público Y se dieron A la tarea De realizar Los levantamientos De las evidencias Que había Dice Los investigadores De la escena Del crimen Se fueron Aguas arriba Palma a palmo Para tratar De localizar El punto Donde la mujer Fue arrastrada Y arrojada Al caudal Los agentes Se encontraron En sus pesquisas Un vehículo Quemado Que lograron saber Pertenecía A un hombre De nombre Martín Mendoza Con domicilio Cercano A Ciudad Morelos Al llegar A verificar Y con cuidado Extremo Ingresaron A la finca Donde localizaron En el suelo Con un terrible Lictus De dolor Y emanaciones Sanguinolentas De su boca Mezclada Con una sustancia Amarilla Que luego Se supo Era ácido Muriático En una rápida Hilación De hecho Lograron saber Que ambos Oxisos Eran amarillo Y mujer Y que la relación Entre ellos Era mala Será hasta hoy Que se conozca Más acerca De qué fue Lo que pasó Entre ambos Para que el hombre Le hubiera dado muerte Con macabras Con tan macabras Decisiones Pues estuvo muy Muy fuerte Este crimen Si luego También el fin De semana Gustavo Un señor Iba con su hijo De cuatro años Y lo mataron Fíjate Aquí al oriente Al oriente De la ciudad De Mexicali Y un bebé Cuatro años Es prácticamente Un bebé Creo que le dieron Balazos Como dos balazos En el cráneo Al niño Pues que culpa Tiene El pobre chamaquito De los problemas Que pudo haber Tenido Su señor padre El caso Es que Bueno vamos a averiguar Cuál es el Si sigue Que ojalá Que siga viviendo Este pequeño Porque lo trasladaron De emergencia A un hospital De la localidad Y te decía Gustavo Que hoy Hoy reaparecerá Francisco Vega De la Madrid Pues prácticamente En público Después del primero De noviembre Día en que Rindió protesta Como gobernador De Baja California Le están tupiendo duro Fíjate a Kiko Vega Algunos comentaristas Algunos comentaristas De la zona de la costa De la localidad Hay este Pues tienen acercamiento Se equivocaron Se equivocaron Gustavo García Rivas A la hora de jugársela Pues también Los medios de comunicación Se la juegan A veces Se la juegan Y pues ni modo Perdieron Perdieron algunos Y hay muchos ardidos Hay muchos periodistas ardidos Pues se ve Hasta mal Yo creo que Debe ser Muy objetivo El trabajo Que debemos desarrollar Los comunicadores Gustavo García Rivas Aquí pues a veces Nosotros también tenemos Nuestro corazoncito Pero en el ejercicio De nuestra profesión Buscamos este ser Pues darles Darles champú De cariño A todos los partidos Políticos Y a todos los actores A todos los actores Políticos Cuando Estaba la campaña Pues procuramos Que estuvieran El mayor número posible De candidatos A diputados De candidatos A presidentes municipales De pues Incluso los prospectos A la gubernatura Entonces No hay dinero No hay dinero Hay presiones muy fuertes Al gobierno de Kiko Vega De la Madrid Pues lo están Lo quieren arrinconar Porque ya quieren billetes Quieren billetiza ya Gustavo García Rivas Yo creo que también Para pagar Aguinaldos En algunos medios De comunicación Traen Lázaro Traen Lázaro Pues a Kiko Vega A su secretario particular Salvador Morales Riuví Y al director De comunicación social Roberto Carlos López Pávez También Al que es coordinador De mercadotecnia De mercadotecnia Y de producción ¿Y qué más? ¿Y qué más? De producción e imagen De comunicación social Del gobierno del estado A Jorge Cornejo Manso Pues son cosas Y son cosas Que se ven A finales Y a principios A principios De sexenio A finales Pues para que les paguen Lo que se les debe A José Guadalupe Osurra Millán Hasta lo correteaban En los eventos Algunos directivos De medios de comunicación Y ahora pues Van sobre Contratos jugosos Contratos multimillonarios En algunos casos En algunos casos Modestos En algunos casos De determinados Comunicadores ¿Cómo lo destruimos Gustavo? De hecho Fíjate que En las campañas Por lo general Los medios de comunicación Bueno y en cierta medida Bueno me refiero Al tema este específico Tienen razón Porque a veces No les quieren Vender publicidad A los candidatos Porque luego Si pierden Pues luego se les hace Enojo de hormiga No andan pagando Los contratos Simplemente Si la batalla Mucho de las empresas Pues prefieren No andar En problemas De tipo jurídico Y por lo general Pues siempre En las campañas Tienen que Hacer alguna especie De garantía Para que Pues los interesados En ser promovidos En darse a conocer O difundir algunas ideas En un medio de comunicación Pues prefieren O una de dos O que paguen Por adelantado O tengan compromisos Muy fuertes Para ello Porque es muy normal Eso de que Luego Terminan las campañas Y ya El perdedor Pues se desaparece Entonces Creo que por lo general Siempre esto pasa Siempre pasa En tiempos políticos Y pues hay que ver Que resultados Y como va a resolver Pues este problemilla La administración estatal Saludos Saludos Y buenos días A todos En el programa Dice Pablo Lastra El presidente Del grupo político Lázaro Cárdenas No sesionó Pablo Lastra Este sábado Gustavo No creo Porque hubiera avisado Ahí Ahí se reúnen Creo en un En un restaurancito Ahí Y este Pues ahí andaban La fuerte cantidad De kilos De carne Carne Este Que está Al alto vacío Empacada Al alto vacío Será consumida En el curso De los próximos días En una fecha Que será seleccionada Tanto por Rafael Torres Como por Carlos Iván Luis Petrovsky Con motivo De su cumpleaños Gustavo García Ríos Si tú gustas Poner algún barril De cerveza O algunas botellas De vino De tequila Ahí van tres Botellas Y tres barriles ¡Águora! Toma paloma Toma Promesas del periodismo Baja californiano Y él fue nombrado Director editorial De expresiones Expresiones es un Es un programa Es un este Pues es una especie De firma ¿No? Firma ahí Mancomunada Con Televisa Que tienen Un semanario Tienen Un programa De un noticiero De televisión Un regional Y de radio estatal Expresiones ¿No? Ahí está Ahí está Lenguas ¿Cómo se llama lenguas? Enrique Lengas Enrique Lengas Enrique Lengas Le decían al principio Gente que no sabía Pronunciar su apellido Pero felicidades también A Hugo Robalcaba Con motivo de su cumpleaños Será en la escuela Primaria 20 de noviembre Donde estará Kiko Vega Hoy a las 8 de la mañana A bandera En una ceremonia Yo pensé Que ahí iba a ser El festejo Ya está desesperado Porque sea el festejo De Ivanovich Y de Y de Y de Rafael Torres Ahí va a ser Aquí luego Lo que le cambiaste ¿No? Hace mucho Que no vas a una pachanga Gustavo Ah caray Creo que Creo que sí Te has retirado Te has rehabilitado Me he retirado Me he rehabilitado Si ya Ya hace tiempo Que no No vamos A fiestas Bueno y sigue Sigue a pesar de A pesar de todo Sigue el repartidero De huesos ¿No? Carlos Gustavo Ya Nosotros dijimos Desde antes Desde antes De que tomara posesión Kiko Vega De la Madrid De la Gobernadora De Baja California Que Rodolfo Valdés Iba a director Del Ferún Y apenas El viernes O el sábado Mandó Comunicación social Del gobierno En el Estado Un boletín Donde se oficializaba Su nombramiento Y lo traen Lo traen a carrilla Siguen a carrilla Que dicen Que no tarden A aparecer Rodolfo Valdés Con la máquina Maravillosa ¿Te acuerdas? Si como no Allá este Arreglando la carretera La rumorosa De subida y de bajada ¿No? Nunca se aclaró Ese asunto De la máquina Maravillosa Este Que costó Más de 80 millones De pesos A los contribuyentes A los habitantes De Mexicali Gustavo García Rivas Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó En el ambiente Allá andan Una bola de bribones Todavía Ahí anda Jaime Navarro Que ahora es Asesor de transportes En el municipio De Mexicali Ahí se quedó Fue un asunto Que le echaron Tierrita Le echaron Tierrita Y ahí murió Ahí murió Ese asunto De la máquina Maravillosa Rápidamente Explícale a la gente Que vive en la zona De la costa Que es la máquina Maravillosa Gustavo Es una máquina Precisamente Un vehículo Que se dedicaba A pavimentar A pavimentar A bajar A repavimentar Y a bachar Y creo que A un alto costo Y fue traído Por un grupo De empresarios Que tuvieron Mucho trabajo Precisamente Durante el trienio Que encabezó Aquí en Mexicali Rodolfo Rodolfo Valdés Gutiérrez Que por cierto Pues hay que reconocer También que aunque Construyó mucha obra Pero pues también Por ese lado Creo que Creo que No hubo mucha claridad En cuanto O sea le estaba Haciendo un reconocimiento A Rodolfo Valdés No, no, no Me refiero Es el único Que he escuchado Yo que le hace Reconocimiento No, no Le estoy haciendo Reconocimiento El monumento Al caballito No, lo están La glorieta La glorieta La están La están tumbando Desde el pasado Fin de semana Empezaron a escarbar Y está Es un Pues me sorprende Me sorprende Esta situación Porque Pues es un ícono Es un ícono Quien sabe Que es lo que irán a hacer Bueno Lo que pasa Es que ahí Se embotella El tráfico Se embotella Mucho Machín El tránsito El tránsito Pero el problema Ahí es que En las obras Que hicieron De la De la representación Acortaron mucho Las zonas de acceso Por ejemplo Las hicieron Las puntearon Las hicieron Esquinitas Y acá En el área Cuando vienes Del ¿Cómo se llama? De donde está La entrada A la PAC Vicente Guerrero También te redujeron Un carril Más o menos Entonces creo que Ese fue el problema Hay que recordar Que cuando estaban Construyendo esa obra Que también Estuvimos viendo Cómo estuvieron Reduciendo Esos espacios Se los comentamos Víctor Hace como dos años Y ahí está Pues ya el problema Ha ido cada año Pues aumenta Un buen porcentaje El parque vehicular Aquí en Mexicali Y pues va a seguir Aumentando Porque pues Desgraciadamente La venta De automóviles Aquí es muy Muy alta Yo creo que Y luego por cápita Mexicali es la ciudad Que tiene más Más vehículos Por persona Entonces Creo que por ahí Quienes vayan a construir Obras Por ejemplo Si el próximo Alcalde Jaime Díaz Ochoa Va a construir Más obras Viales Pues van a tener Que tomar en cuenta Pues que La ciudad de Mexicali Pues es la que más Aumenta el número De vehículos De circulación Y tomar sus previsiones Para que después No se anden haciendo Pues los remientos Ya cuando vienen Las necesidades O las quejas Bueno está creciendo Está creciendo El número de compañeros Que podrían incorporarse A esta fiesta colectiva De cumpleaños De comunicadores Toda vez que aquí está Comunicando aquí Carlos Ignacio Valencia Soto Más conocido Como Carlos Ivanoís Petrosky Que ya está la sede Ya está la sede De la carne asada De este festejo Masivo De cumpleaños Será en el fraccionamiento Mayacán Este próximo sábado Toma Paloma Y Dice que si Quiere incorporarse Que no solamente Puede ser Doble Doble cumpleaños Sino triple Si Helios Valdés Acepta incorporarse Al grupo De cumpleaños Y cuádruple Si quiere Hugo Rubalcaba Vámonos al primer corte Estamos transmitiendo Del restaurante El Rincón Azteca Con el apoyo Del Gran Diario Regional El Mexicano El Corazón de Mexicali late más fuerte que nunca Con trabajo y visión se ha iniciado el proyecto más ambicioso del que se tenga memoria en el primer cuadro de nuestra ciudad Obra que detonará el desarrollo económico de esta importante zona de Mexicali y que devolverá glorias de antaño como el símbolo del progreso de un pueblo que desde sus inicios soñó en grande Lo mejor está en Mexicali Vigésimo Ayuntamiento De escuelas como estas han surgido ingenieros médicos abogados científicos historiadores por eso aseguramos que ser maestro en México es un orgullo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 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 ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso, vamos para adelante. ¿Qué dice el grande regional mexicano, Gustavo? ¿Qué dice? Dice la principal. Truena Consejo Coordinador Empresarial contra el Estado. Su manejo es transparente, a diferencia de lo que hace el Estado con el 95% restante, dicen. Dice, al asegurar que el manejo de los recursos del fideicomiso empresarial es totalmente transparente, que por cierto es un tema que va a quedar pendiente ahí en el Congreso del Estado, a ver si lo rebajan o queda igual, ¿no? O si lo aumentan o queda igual. De esta ciudad, Manuel Hernández Gabilondo, criticó la falta de transparencia del gobierno del Estado para manejar los recursos que recauda vía impuesto sobrenómina. Expresó lo anterior ante la preocupación que existe en el sector empresarial de Baja California por la intención de reducir los recursos aprobados por la 20 legislatura del Estado para incrementar a más de 300 millones de pesos el monto del FIDEM para el próximo año. La modificación del artículo correspondiente que se realizó el pasado mes de julio en el Congreso del Estado fue producto de un acuerdo entre el entonces candidato del PRI a la gubernatura del Estado, Fernando Castro Trenti, y el entonces coordinador estatal de los consejos coordinadores del Estado, Carlos Bonfante Olache, ahora secretario de Desarrollo Económico del Estado. Hernández Gabilondo cuestionó que ahora que requerimos más que nunca de crear proyectos para sacar adelante el Estado a tan solo unas horas de entregar su cargo, el anterior gobernador, Guadalupe Zunamillán, presentó una iniciativa. Alto ahí, Gustavo. Los empresarios, se supone que ellos están para generar riqueza, para generar productividad, pero quieren que el gobierno los mantenga, como pues 300 millones de pesos provenientes de las arcas del Estado. Para los empresarios son muchos billetes, Gustavo. Sí, efectivamente, efectivamente, y la verdad... Cuando andan enojados, pero ahora cómo le va a acercar a los bufantes y ahí está al otro lado de la mesa, ¿no? Él era de los promotores de este fondo de 300 millones de pesos. De hecho, él estuvo muy atento, ¿no? Estuvo ahí en el Congreso, junto con otros empresarios, para ver cómo iba a evolucionar, pues, el debate y del tema, que se bajó precisamente en esa sesión, en esa sesión ordinaria, donde se aprobó el tema. Y, por cierto, ya cuando lo aprobaron, pues, andaba contentísimo, ¿no? Entonces, creo que esto va a ser un problema para él, si se va a mantener en esta postura, ¿no? Ya como Secretario de Desarrollo Económico, pero también cuál va a ser la actitud, pues, del gobernador Francisco Quico Vega de la Madrid, si le va a dar seguimiento, pues, a la iniciativa que presentó el anterior gobernador José Guadalupe de Zona Millán, pues, para darle para atrás. Lo que sí es cierto, pues, se tendría que hacer una revisión de cómo se ha venido aplicando ese recurso. Por ejemplo, anteriormente eran un poco más de 50 millones de pesos lo que representaba el FIDEM. Sin embargo, tengo entendido que el año pasado no se aplicaron alrededor de 8 millones de pesos, Víctor. Porque no hallaban cómo repartirlo, cómo gastarlo, pues. Exactamente. Y sobre todo, pues, que en cuestiones de desarrollo social, de apoyo a las medianas y pequeñas empresas, pues, hay muchas deficiencias y esto, pues, no se baja en ese aspecto. Yo creo que ese recurso debe ser redireccionado, ¿no? Yo también no coincido, pues, en que se tenga que aumentar este bono porque precisamente, ayer, antier sábado, el empresario, Eduardo Martínez Palomera, cuando estuvo con uno de los grupos políticos, Lázaro Cárdenas, dijo, pues, dijo que tampoco él estaba de acuerdo porque se tenía que ver en qué también se iban a aplicar este recurso económico, ¿no? No, no, es un robo eso, es un asalto, es un despoblado. ¿Cómo le va a dar 300 millones de pesos? Entonces, ni siquiera va a los empresarios en general, va para los organismos empresariales, que son como ocho. ¿Cuántos organismos tiene el Consejo Coordinador Empresarial? Pues, más o menos. Que supuestamente para que ellos impulsen proyectos productivos. Fíjense, para que se den una idea, este programa que puso en marcha José Guadalupe, es un millón, este de cero inscripciones en las escuelas, en las escuelas primarias, y creo que secundarias también, cuesta, pues, es lo que cuesta. Más de 300 millones de pesos. Anualmente como 300 millones de pesos. La llamada Beca Progreso. Oye, pues, da más becas Progreso, ¿no? Duplica las becas Progreso, para que se mejoren las condiciones de servicio, de servicio a la población escolar de Baja California, o no sé, para que ahora sí, no solamente existan desayunos escolares, sino comidas, comidas escolares, en los planteles de Baja California. Bueno, y se hablaba que Luis Alfonso Vizcarra Quiñones, quien fue director general del Istecali, quien fue subsecretario de gobierno, bueno, pues, iba a ir a alguna posición sobresaliente en el equipo de Kiko Vega de la Madrid, y parece ser que la liebre, Gustavo, le puede saltar por el lado de la subsecretaría de administración en la Secretaría de Salud. Gustavo, ese es un puestecito que está medio escondidón, pero en realidad es uno de los más tuatanudos, de los más jugosos, Gustavo, porque, imagínate, maneja toda la infraestructura hospitalaria del gobierno del Estado, los hospitales generales, los centros de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Eso tiene tuata, ¿no? Sí, efectivamente, sobre todo donde se manejan los presupuestos, ¿no? Que es de, aunque parecen direcciones o cargos segundones, pero son los que deciden, ¿no? Bueno, obviamente en coordinación con los titulares del área. Por ejemplo, es como el caso del exdiputado Carlos Alonso Angulo Rentería, ¿no? De que aparentemente, pues ya ves que se le estuvo mencionando como posible secretario de Educación y Bienestar Social. Secretario. Ah, sí, al principio antes. Y después se le estuvo manejando como subsecretario. Sin embargo, por ahí creo que algo que no le conviene más estar, por ejemplo, en el área de becas, es que creo que es donde se puede hacer un... Ahí se quedó, ¿no? Ahí se quedó. Sí, creo que sí. En el Instituto de Crédito Educativo se llama. En el Instituto de Crédito Educativo, así es. Entonces, creo que para quienes tienen la inquietud política, ¿no? Como él, por ejemplo, que ya han estado en cargo de representación popular y para cualquiera, yo creo que es bueno tener, pues, ese tipo de funciones, ¿no? En la administración pública, donde, pues, estés teniendo un acercamiento, una vinculación con algunos sectores de la sociedad en el ámbito que sea. Por ahí, por eso, ahí, por ejemplo, la decisión que tomó la administración estatal o el gobernador Francisco Vega de la Madrid, pues, de no ceder, era muy difícil, se estuvo comentando en muchas ocasiones, que cediera áreas, precisamente, que tuvieran esa vinculación, ¿no?, con algunos sectores sociales, productivos o educativos. Así es que, pues, los partidos políticos que hicieron alianza, pues, creo que debieron haber previsto eso, porque, a lo mejor, si ellos hubieran estado en esa misma circunstancia, pues, también hubieran hecho lo mismo, ¿no? Desde que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se vinculó, o más bien, formó parte ya de... se construyeron, construyó con toda su infraestructura el PANAL, el Partido Nueva Alianza, la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Baja California, se ha convertido en un trampolín, en un trampolín político, pues, para quienes han sido secretarios generales, ahí tienes el caso de Irma Martínez Marríquez, que fue líder de esta sección, que fue senadora y actualmente es diputada local, ahí tienes a Arcelia Galarza Villarino, que fue líder de la misma sección, que fue diputada local, pues, en la pasada legislatura, y que ahora es la directora general del Colegio de Bachilleres, y ahí tienes, ¿a quién más?, pues, al propio Carlos Angulo Rentería, que fue líder de la sección 2, y que, pues, Abatea ha sido también diputado local, y funcionario, funcionario estatal. Este partido, pues, se mantendrá durante muchos años en la Tandariola, el Panal, pues, tiene muchas posiciones, tiene, en los municipios, ¿no?, tiene regidurías, y le dan un que otro huesito, ¿no, Gustavo? Sí, de hecho, son partidos que, yo creo que sí les convendría, en cierta medida, buscar la manera de ver cómo andan por fuera, ¿no?, aparte de una alianza, ya ves, porque es una manera de consolidar, y a lo mejor más adelante, en unas eventuales alianzas, pues, tendrían, podrían tener mayor fortaleza, y exigir más, ¿no?, a los partidos grandes, como, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del Movimiento Ciudadano, que se fue solo, y ya vimos que tuvo muy buenos resultados, ¿no? Enrique, Enrique Pelayo Torres, el todavía presidente municipal de Ensenada, no se le acaba, le tienen preparada una manifestación para el día 26 de noviembre, allá, desde luego, allá en las inicientes del Pacífico, y estaba leyendo un comentario ahí en Política y Políticos del Gran Diario Regional Mexicano, donde señalan que, en la invitación que se está haciendo al pueblo para que participe en la marcha de manifestación, se está, se pide que se le dé la espalda a Enrique Pelayo, y el comentarista dice, no, pueden suceder dos cosas, al darle la espalda, dice, o que los apuñale, que los apuñale Enrique Pelayo Torres, o que les robe la cartera, pero, pero se les olvidó decir, o que se los coja, vámonos con otro corte rápidamente, rápidamente, vamos con otro corte. El corazón de Mexicali late más fuerte que nunca, con trabajo y visión, se ha iniciado el proyecto más ambicioso del que se tenga memoria en el primer cuadro de nuestra ciudad, obra que detonará el desarrollo económico de esta importante zona de Mexicali, y que devolverá glorias de antaño como el símbolo del progreso de un pueblo que desde sus inicios soñó en grande. Lo mejor está en Mexicali. Vigésimo Ayuntamiento De escuelas como estas, han surgido ingenieros, médicos, abogados, científicos, historiadores, por eso aseguramos que ser maestro en México es un orgullo. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Educación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí les pasamos el tip. Uno de los más fuertes candidatos a rectores de la máxima casa de estudios se llama Ángel Norsagaray. Adelante, Gopero. Órale. Es precandidato. Chinguazo. ¿Por qué dijo Rafael? Cuidado que Rafael. Pues, te pueden congelar ahí, puede haber futuro político ahí. No, no, pero lo hizo de admiración. Ah, de admiración, ah, ok. Bueno, dice, prepara el CCE amparo contra la homologación. Así es que, pues, todavía no está dicho. Todo dice el Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana. Anunció la semana pasada que trabajará en un amparo colectivo que sume a los movimientos ciudadanos. Al mismo tiempo, pidió paciencia a la ciudadanía y tolerancia para lograr establecer un esquema de amparo que impacte. Actualmente, el CCE está trabajando ya en evaluar la logística para generar el número de firmas necesarias para impactar verdaderamente y simbrar al sistema judicial. Por cierto, ¿no, Gustavo? Están, pusieron espectaculares, ¿no? Con diputados federales declarándolos non gratos, pero no ubican ahí a Blasquez, ¿no? No lo ponen a Blasquez ahí, ¿no? Y si no le he visto, fíjate, es cierto. Pues, no sé. Pero sí, espectacular. El que se salvó fue David Pérez Tejapadilla, ¿no? Pues, se salvaron los que salieron, los que no apoyaron, ¿no? La iniciativa. En el caso de Blasquez, en las redes sociales, en algunos anuncios, pues, precisamente están difundiendo un artículo, creo que de Joaquín López Dóriga, ¿no? Que publicó en el periódico donde participa él. Quemándolo, ¿no? A Blasquez. Quemándolo, donde dice que la negociación la hizo precisamente con el senador Emilio Gamboa Patrón, ¿no? Y, este, en donde señala, pues, que su abstención, si hubiera votado en contra, como lo había comentado con anticipación, pues, creo que el tema no hubiera pasado. Se alarga, se alarga meses, ¿eh? Se alarga meses, así es. Entonces, no, no, pues, ahí quedó, ¿no? Creo que... Entonces, este, fue un error, fíjate, ¿cómo en un segundo pierdes popularidad, no? Y, este, porque de alguna manera, pues, Blasquez, en algunas, sobre todo en Tijuana, registraba cierta popularidad a través de su programa de radio, ¿no? Precisamente haciendo garras a políticos incongruentes, ¿no? Sí. Y él terminó siendo lo que criticaba, ¿no? Un político incongruente, ¿no? Y de Magoco, ¿no? Además, por la coyuntura que te presentaba el tema, ¿no? Por la forma en que se manejó, de la oposición que tuvo en la sociedad, él se hubiera prácticamente convertido en el héroe único, ¿no? A nivel nacional, a nivel, a nivel, a toda la frontera, pues. A toda la frontera, exactamente, ¿no? Desaprovechó esa oportunidad, no sé qué le pasó, si hubo algún ofrecimiento, algunos dicen que sí, otros dicen que no, solo él lo sabe. Pero creo que políticamente, pues, ahí perdió mucho, ¿no? Porque se hubiera puesto él como el héroe, como el salvador, como tú dices, no solo aquí de Baja California, sino prácticamente de toda la frontera, ¿no? En una coyuntura, pues, que va a seguir mucho que hablar en los próximos meses, porque los amparos no se van a poder establecer en estos meses, sino ya cuando la medida, pues, empiece a afectar directamente y que el aumento al IVA, pues, empiece a aplicarse. Esto calculan, algunos conocedores en materia económica, calculan que los efectos se van a sentir hasta en tres meses, ¿no? Después de que empiece a aplicarse. Entonces, pues, la cuestión del amparo se va a tardar algún tiempo, pues, casi medio año, cuatro o cinco meses. Entonces, y en el caso de esto, no sé qué tan cierto sea. Creo que algunos abogados han comentado que los amparos tienen que ser individuales, pero no sé, eso sería cuestión de qué, de investigarlo y a ver cuál es la realidad, ¿no?, jurídica de esta situación. Así es, ¿qué más dice el grande aéreo regional mexicano, Gustavo García Rivas? Dice, bueno, ¿cuál fue? Ah, trasladan a bebé en avión a Hospital del Issste, en México. Un bebé de tan solo 12 días de nacido que presenta una malformación congénita en el corazón. Fue trasladado a emergencia vía aérea la mañana de ayer al Instituto Nacional de Cardiología del Issste, en la Ciudad de México, donde será intervenido quirúrgicamente para salvar su vida. Y aquí viene en un recuadro una foto de Guilevaldo Silva Cota, donde dice, ¿puede Kiko ser un gran gobernador? Pues que llama la atención, ¿no?, por ser un personaje muy conocido y estimado en el Partido Revolucionario Institucional, y pues que le diga alguna alabanza. Pero es muy brillante, es una de las mentes brillantes, ¿no?, del PRI Guilevaldo Silva Cota, y congruente, ¿no?, porque en todo caso, pues, podría echarle, ¿no?, por ser un gobernador emanado del Partido Acción Nacional, sin embargo, pues, este, es cauto, ¿no?, y se espera, se está esperando a la forma de actuar del nuevo gobernador de Baja California, y sí, dice, ¿por qué dice que puede ser un gran gobernador? Y de hecho, él estuvo trabajando muy activamente en la campaña, ¿no?, a favor de los... No, muy duro, muy duro, le metí, le colaboró en la campaña de Caso 30, ¿no? De Caso 30, inclusive mucha gente, muchos conocidos de él estuvieron yendo a reuniones en la ciudad de Senado, que él convocaba, ¿no?, que conoce ya desde hace muchos años, dice, quienes pudimos emblantearlo por haber estado cerca de la tribuna, vimos a un hombre con voluntad política, entusiasta y apasionado, que supo transmitir muy bien su mensaje, y que en el mismo acto de toma de protesta se convirtió en el primer gobernador actual en aplicar las normas de corrección fiscal y hacendaria recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión para obtener eficacia administrativa e impedir el endeudamiento de estados y municipios. Esto fue declarado por Guilevaldo Silga Cota al cuestionarle su opinión sobre la ceremonia en que tomó posesión como gobernador Francisco Vega. El Chachachá, ¿no?, Guilevaldo Silga Cota es conocido hace muchos años, ¿no? Y ya le preguntan que si puede ser gobernador, dice, puede lograrlo. El Chachachá cuenta con el respaldo presidencial, con la colaboración de los diputados pristas y del Comité Ejecutivo Nacional para apoyar sus proyectos en beneficio de la entidad. Nosotros superamos las banderas electorales desde que se dieron a conocer los resultados. Opinó que el problema es apagar los recordos internos en las filas panistas y que se han evidenciado en medios de comunicación. Estimó que si todos le ayudamos, al igual que los distintos sectores sociales, y él se deja ayudar, sí puede convertirse en el coordinador de todos los intereses y aspiraciones del pueblo bajacaliforniano y en un gran gobernador. Puntualizó que Vega de la Madrid no solo recibe municipios endeudados, sino también una administración estatal, como recibió al país el presidente Enrique Peña Nieto, con situaciones de gran rezago económico-social, lo mismo en materia de seguridad, de educación y la formación de buenos ciudadanos. Concluyó que esto nos obliga a reconstruir el país y esa es la responsabilidad de todos, caminar en esa línea. Y aunque haya criterios controvertidos, estos deberán discutirse y resolverse dentro de un clima de cordialidad, respeto y tolerancia, como toda democracia lo exige y la armonía social lo requiere. Pues estas fueron parte de las entrevistas, de lo que dijo el Guinevaldo Silva Cota. El cha-cha-cham. El cha-cha-cham. Bueno, aquí está como figura decorativa, está ahorita. No hablo nada, pero al regreso, al regreso, aquí los comentarios. A Estas Deportivas con Don Benito Barrón. ¡Vámonos un corte! El corazón de Mexicali late más fuerte que nunca. Con trabajo y visión, se ha iniciado el proyecto más ambicioso del que se tenga memoria en el primer cuadro de nuestra ciudad. Obra que detonará el desarrollo económico de esta importante zona de Mexicali y que devolverá glorias de antaño como el símbolo del progreso de un pueblo que desde sus inicios soñó en grande. Lo mejor está en Mexicali. Vigésimo Ayuntamiento. De escuelas como estas, han surgido ingenieros, médicos, abogados, científicos, historiadores. Por eso aseguramos que ser maestro en México es un orgullo. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Más información www.más información www.más información www.más información.com Más información www.más información www.más información.com www.más información 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 www www.más información Muy buenos días a todos Estamos aquí Estamos aquí para dar una reseña deportiva Buenos días a todos mis hermanos Hable fuerte No tengan miedo al micrófono Perdón Bueno saludos a todos Acabamos de descubrir a un verdadero monstruo de la comunicación Ay ¿De cuál toma? Ya se sonró Bueno pues nada Que al señor El negro Almirón le dieron Ya le dieron flita ¿Quién es ese? El negro Almirón Era el técnico hasta este sábado De los cholos de Tijuana Pero debido a Yo pienso que debido no a la mala temporada Sino el remate que le dio A la mala temporada con la goliza que les propuso León Y pues Ya los directivos ya decidieron Separarlo del equipo 5-0 5-0 le metió León a estos cholos de Tijuana Pero pues Más bien fue porque toda la temporada No tuvieron una buena propuesta futbolística Ya los últimos dos o tres juegos Quisieron Quiso este técnico con su equipo Modificar algo su esquema deportivo Pero no, no, no No les alcanzó Quiso modificar Hacerlos más ofensivos Pero Pero eso debió haberlo hecho desde el principio de temporada Y ahora pues ya lo separaron del club Ahora vamos a esperar a quien van a nombrar para la próxima temporada Ahí está disponible el señor este Tomás Boy Que es un magnífico técnico No, no, no No, no, no Que televisan y que nada Aquí este Es 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 un técnico que ha dado muy Muy buenos resultados en los equipos en los que han dado Así que Así que señor Hank Mal de llamar a Tomás Boy Bueno y de Y por qué no Recontratan todavía al que los llevó el campeonato ¿Cuál fue la realidad? ¿Cuál fue la realidad? A Mohamed Sí ¿Cuál fue la realidad de su separación? O ya Es imposible que vuelva otra vez a A A los A los A los A los A los A los No, pues ya quería ir Quería ir a su tierra Para Allá pues extrañaba Su tierra Así que pues Por eso ya con El tiempo que pasó aquí Ya extrañaba su tierra Y por eso se Esas fueron las principales motivaciones Eso fue Lo que él Lo que él explicó Que era lo que lo separaba del club Así que pues Ya Yo creo que si lo llaman otra vez Pues sería magnífico Pero si no Ahí está Ofreciéndole una buena pachuca de billetes ¿No? Ah pues sí Un buen salario Se estaba mencionando que se lo querían llevar a la América Al Al Mahamed Pero Quién sabe Qué vaya a ocurrir Pero por ejemplo A ver Sería bueno Por ejemplo Saber No sé si los mismos técnicos Lo hayan hecho Cualquier fue Lo que les dio el resultado ¿No? Tan bueno que lo llevó a Mohamed Pues a ganar el campeonato Aquí en México ¿A qué se debe la diferencia Por ejemplo Entre un técnico a otro Ahí? O que no dé resultados Un equipo Con Es el técnico Con su estilo Es su estilo Que imponen A los jugadores Simple y sencillamente Eso es el técnico Si hacen una propuesta No muy No muy ofensiva Pues Eso se refleja En los resultados En el Principalmente En el campo de juego Cómo se mira El equipo Cómo Se mira Que no No gustan En pocas palabras No gustan Oye de todas maneras Pues ya ¿Cuándo es el partido De México Contra Nueva Zelanda? Pues ya El miércoles El día 13 ¿Y usted cree Que vaya A funcionar El esquema De juego Que les impuso El Piojo? Pues ya Ahorita Como están las cosas Ya más vale Que funcione Porque Pues se espera Un milagro Con esto Se espera Un milagro Son 11 Contra 11 Aunque Aunque los Cuates aquellos No tienen Los Nueva Zelanda No tienen Cartel En Este Internacional Internacionalmente Pero pues Son 11 Los jugadores No son del tamaño De los nigerianos Acá en la Sun 17 Porque ya ve Si Es puro individuo Muy bien nutrido De Puro individuo De casi 2 metros De altura Así que pues Van a Se va a tratar De Quien sabe Cómo vayan Ellos A A manejar Su partido Porque ahí En la Ciudad de México Tal vez les afecte Algo la altura Así que pues Va a ser Una Una ligera Ventaja Para los mexicanos La altura De la capital De México Porque esos Cuates Su fútbol Está basado Más que nada En correr Mucho Así que pues Va a ser una Ligera ventaja Nada más Para México Pero también De la efectividad Que tuvieron Para meter goles Para aprovechar Los errores Del contrario Porque Principalmente Lo que hayan hecho Hayan metido Varios goles Pues le metieron A México Nueve Pues fueron porque México se descuidó Los muchachos aquí Que por cierto Ya regresaron a México Ayer estuvieron siendo Entrevistados Por algunos medios De comunicación Bueno pues Ahí la cuestión Que en el último juego No se manejó Debidamente La manera De jugar Yo estaba opinando Debido a A mi experiencia De casi Cuarenta años De fútbol Nada pescadito Nada Nada pescado Yo proponía Que México México Jugara 15 minutos Atrás Era la mejor manera De hacer Que De hacer Que De hacer Que el equipo De Nigeria Se lanzaran Al frente Y México Aprovechar los Contragolpes Pero empezaron Jugando Al tú Por tú Pues no Se manejó Mala estrategia Ahí en ese juego Bueno muchas gracias Muchas gracias Don Benito Barrón Por esta sección De saetas Saetas deportivas Escribimos En Facebook Escribimos En la calle Lerdo En Mexicali Vivía un viejito Que hizo dinero Fabricando una bebida Llamada Margallate Con la cual Se embregaba Mucha gente A bajo precio Se hacía Con pironcillo Maíz Y desechos de perro El viejito Tenía un empleado Que usaba Un palo de escoba Con un pico En la punta Para recolectar En la vía pública Excremento seco De perro Que era la materia Prima para fermentar El extravagante Elixigir Debido a que Estaba vigente La ley seca En los Estados Unidos Muchos norteamericanos Venían a Mexicali A abastecerse De la bebida Que los volvía locos Aunque otros Amanecían Sin saber Quienes eran Ni como habían Llegado A donde Porque pues Ya que despertaban Tirados en las calles Por eso Cuando se anunció La apertura De la fábrica De cerveza Mexicali Los periódicos Del estado De California Es decir De los Estados Unidos Echaron las campanas A vuelo Con sus textos Porque moriría Menos gente En las ciudades Y ranchos Norteamericanos Pues los habituales Consumidores De la bebida Fermentada Con materias fecales De can Estarían en condiciones De consumir Un producto Alocador De mayor calidad Es decir Ya pues Tomarían Cerveza Mexicali Y pues Ya no Ya no Ya no Con Enfermeza Bargayate Hecha a base De desechos De perro Gustavo Si arriba Es el poema Gustavo Antes Pero si era cierto Eso De hecho De hecho El ley Con el segmento Si De humano Dice aquí Dice Rafael Torres Que se envuelve Que se fermenta Con el segmento humano Asco Orico Si no Yo te los compro Hola Hola No Este viejito Que producía El bargayate Era tío De El entonces Del que fue El gobernador De Baja California Roberto De la Madera Romandía Vámonos Para el poema Abrace el sol De julio Las playas Arenosas Que azota Con sus tumbos Embravecido El mar Y opongan En su lucha Las aguas Orgullosas Al encendido rayo Su ronco Rebramar Tu corres Blandamente Bajo la fresca Sombra Que el mangle Con sus ramas Espesas Te formó Y duerme En tus remansos En la mullida Alfombra Que dulce Primavera De flores Matizó Tu juegas En las grutas Que corran Tu liberas De ceibas Y parotas Del bosque Colosal Y plácido Murmuras Al pie De las palmeras Que esbeltas Se retratan En tu onda De cristal En este Edén divino Que esconde Aquí la costa El sol Ya no penetra Con rayo Abrasador Su luz Cayendo Tibia Los árboles No agosta Y en tu ramada Espesa Se tiñe De verdor Aquí solo se escuchan Murmullos Mil suaves El blando son Que forma tus linfas Al correr Y la planta Cuando crece Y el canto De las aves Y el aura Que respira Las ramas Al mecer Osténtanse Las flores Que cuelgan De tu pecho En mil y mil Guernaldas Para adornar Tu cien Y el gigantesco Loto Que brota De tu lecho Con frescos Ramilletes Inclínase También Se doblen Tus orillas Y mirando El papayo El mando Con sus pomas De oro Y de carmín Y en los álamos Saltan Gozoso El papagayo El ronco Carpintero Y el dulce Colorín A veces Tus cristales Se apartan Bulliciosos De tus morenas Ninfas Jugando en derredor Y amante Las pródigas Abrazos Misteriosos Y el ángel Recibe Sus ósculos De amor Y cuando El sur Se oculta Detrás de los palmares Y en tu salvaje Templo Comienza a oscurecer Del ave Te saluda En los últimos Cantares Que lleva De los vientos El vuelo Ostrimer Tan tan Muy bien Gustavo El 14 de noviembre Es el cumpleaños El cumpleaños Ah hoy Hoy se cumplen los años De aquel accidente De helicóptero No te acuerdas Donde murieron José Francisco Blay Mora Y otros dos conocidos Baja californianos ¿Lo recuerdas? Si como no Ahí donde murió También este Nuestro amigo Alfredo García No que Muy lamentable Pues todo esto Fue Fue para Para sorpresa Inclusive Quien tenía Una reunión En una conferencia De prensa Era la La entonces Diputada Rosario Rodríguez No Aquí En un reservante Enfrente Cuando le dieron Una noticia Que la verdad Poco todos Poco lo creíamos Aquí está José Alfredo García Medina José Alfredo García Medina Fue Director de Comunicación Social Con el Con González Alcocer Con el gobernador Alejandro González Alcocer Aquí está con sus A ver Aquí está con sus hijos Deben de ser sus hijos Dice Raúl Reynoso Nuño Lo que José Alfredo Más amaba en la vida Era su esposa Ana Analu Aguilar Aguirre Y a sus dos arbolitos Como cariñosamente Llamaban a sus hijos Fernanda García Aguilar Y Emiliano García Este Pues si Este La historia La historia Fuera de la política Fuera diferente Si no hubiera ocurrido Este Accidente de helicóptero Si no hubiera muerto José Francisco Blei Morano ¿Es así Gustavo? Bueno Había Que analizar También el contexto Hay que recordar Que Bec Mora También Era parte De un grupo político Que Como lo habíamos comentado Pues había Había Le había ganado En dos ocasiones La candidatura A Francisco Vega Vega de la Madrid Como en esta ocasión Pues no iba a haber ya Presidente del PAN Y donde Iba a haber una Hubo una Real competencia ¿No? Pues a nivel Interno del partido Acción Nacional A lo mejor Hubiera sido Se hubiera repetido La historia ¿No? Porque ya ves que Este Vega de la Madrid Pues ganó casi Con un 80% De la votación A lo mejor En el caso Que hubiera seguido Blake Mora Hubiera Participado En este caso A lo mejor La diferencia Hubiera sido Pero yo me Yo creo Que hubiera sido Una competencia Muy reñida ¿No? Entre ambos Por las circunstancias Políticas que se dieron De hecho Kiko Vega de la Madrid Está borrando Está borrando Los pocos vestigios Políticos Que quedaban De la herencia De José Francisco Blake Mora No hay ningún Blaquista En un cargo De primer nivel En el gobierno Del estado De Baja California Y los conocidos De Blake Quienes forman parte De los grupos Políticos De los cuadros Políticos De Blake Pues están en posiciones Donde pues no No pueden No pueden jalar Muchos reflectores No pueden brillar Mucho Tal es el caso Del propio Oscar Vega Marín Que detenta Detenta el cargo Más corto Más corto En cuanto a Número de palabras En cuanto a Para definir Su nombramiento ¿Qué cargo tiene Oscar Vega Marín? Pues ese Que es director De protocolo Creo Jefe de protocolo Que básicamente Parece que va a estar Encargado De relaciones Externas Aquí No exteriores Para Paris Para Paris No Si Entonces pues Ahí Yo pienso Que va a haber Algo mejor Para él Creo que Esto es Un etapa Porque Está en el dugout Esperando turno Si Esperando Esperando turno Porque Pues no sé A mi se me es un poco Raro esto Por no decir otra cosa Ahí de que Esté En una posición Donde Pues aparentemente Se registró precisamente Para ubicarlo En alguna posición O dejarlo En la Renata Todavía Y por otro lado Pues para tener Un ingreso Pues en política Hay errores Que se convierten En imperdonables Gustavo Este El hecho de que Le haya jugado Las contras A Kiko Vega A la Madrid Al día Al día siguiente De las elecciones Te acuerdas Del año pasado Bueno las elecciones Federales De las elecciones De Peña Nieto Y de diputados Federales Y al día siguiente El lunes siguiente Un domingo La elección federal Y al día siguiente Apariciones espectaculares Promocionando la imagen De Oscar Vega Marín Como prospecto Para la gubernatura De Baja California Pues ya eso no le gustó A la hora Gobernador de Baja California ¿No? Kiko Vega de la Madrid Pues oye Me están jugando Con dados cargados Haber dicho En aquel entonces Kiko Vega Porque Pues era Oscar Vega Marín Pues era La ficha La ficha Original Que jugó José Guadalupe Zuna Millán Como gobernador Del estado Para la gubernatura Baja California Y de hecho Se estaba manejando Que podría haber sido El sucesor ¿No? De Francisco Blake Mora ¿No? En esta contienda Y sobre todo Algo le faltó Pues que no pudo Mantener unido Un equipo Pues que se Veía como Muy compacto ¿No? En torno Para haber tenido Una mejor suerte ¿No? En los procesos Que se avecinaban Pues parece que hubo Por ahí Algunas fallas Sin embargo Esto es notorio Pues que la influencia De un gobierno federal En una región En un estado Pues siempre Tiene mucho peso ¿No? Porque Pues ya vemos Que ahora sin influencia federal Pues al menos El hoy gobernador Pues ya pudo Concretar Una aspiración Que ya llevaba Casi 12 años ¿No? Alejandro Martínez Abrauj Un conocido abogado De la localidad Ah no Está Retransmitiendo Aquí un mensaje De Anita B. Ochoa De las caceroleras ¿Te acuerdas? Del partido Acción Nacional Dice que los seis Diputados Piristas Quedando la espalda A los bajacalifornianos Votaron a favor De la homologación Del IVA En la frontera Con el resto del país Del 11 al 16% No han querido Dar la cara Ni responden A las convocatorias Que ciudadanos Bien organizados Les han hecho Para que rindan cuentas Y expliquen las razones De su voto Y que beneficio Les traerá Acostumbrados A que nadie Les reclame Hoy hasta se hacen Pasar por víctimas Solo por ejercer El derecho Que como mexicanos Tenemos de pedirles De pedirles cuentas Bueno Se nos acabó el tiempo Hasta mañana Dios mediante Quien les tampide Los búfalos Así que todo lo que usted Escuche hablar Sobre política Y de deportes Y de deportes Dice Don Benito Barrón ¿Cuál fue su comentario Más destacado De deportes hoy Don Benito? Los cholos Que ya están Sin técnico Y este Un llamado Para su directiva Ojalá y traigan A Don Tomás Boy Para mí Uno de los mejores Técnicos De México Ya ni modo No que televisa Ni que nada Benito Por la Pura Por la Pura Por la Temada Desde la Ciudad de Mexicali Para Canal 154 TV Metropolitana Presenta A Víctor Víctor Islas Parra Carlos Ignacio Valencia Soto Gustavo García Rivas Y Eduardo Villalugo En La Estantida De los Múlvaros TV Víctor Islas Parra